Buenas tardes, hoy os traigo unos calamares con tomate y cebolla. Es una receta que se la di a una amiga, Maribel Rodríguez, compañera de otros grupos y de eventos. Una buena amiga. Pues bueno, los vi, me hicieron gracia y digo pues mira, una comida que la voy a hacer ahora y ahora tenemos para la cena o para mañana. Como veis tenemos calamares en trocitos. Me he cansado de limpiar, algunos tienen piel, pero bueno, como pescatera que soy, de oficio, sé que con la piel también están bien. Cebola, ajo, tomate frito, aceite de oliva virgen extra, caldo concentrado de marisco, un vasito de vino para guisar y Maribel le pone como un toque y un truco que debe ser de ella, un chorrito de salsa barbacoa y eso es lo que más gracia me hizo. Porque el resto de la receta pues es más o menos como siempre lo hago. Pero este toque me dio que pensar que tiene que dejar buen sabor. Pues bueno, aquí lo tenemos todo. Lo primero que le voy a echar va a ser aceite que cubra la cubeta. Lo pondremos en menú. Sofreír. Ajuste, el proceso de cocción comienza. Ahora cuando caliente el aceite empiezo por sofreír la cebolla y el ajo. Bueno, como sabéis, la tengo tapada como siempre, el vapor que ha salido ahora. Esta aquí se reblandece antes y adelantamos tiempo. Bueno, ya está tomando color. Ahora la dejo así, 4 o 5 minutos y la retiraremos. Ahora os explico el por qué. Vale, pues como os he dicho, la cebolla la he retirado. Ahora está el aceite aquí caliente, caliente. Y ahora voy a echar los calamares. Le daré unas vueltas porque sabéis que el calamar suelta agua. Si lo dejara con la cebolla, pues bueno, se me camufla la cebolla con los calamares, el agua. Y no me gusta. Ahora los dejaré así hasta que ellos se pongan todos como que pasen de crudo a cocido, a cocinado, digamos. Y seguimos con la receta. Lo dejo un poquito más. Bueno, os enseño. ¿Veis? Ya han ido pasando a lo que yo os cogeré uno más grande para que lo veáis. Que en crudo están como chafados y así, ¿ves? Ya han quedado como tipo anillo que podemos introducir el dedo. Vale, pues ahora el siguiente paso, que es lo que suelo hacer siempre. A mí me gusta más así. Ahora han hecho, os lo enseño. Ellos han hecho agua. ¿Vale? Vamos a ver si lo podéis ver. ¿Veis que han hecho su agua? Pues yo ahora los voy a poner otra vez en el colador y voy a escurrir todo este agua. Todavía soltarían un poco más, pero cuanto más rato los deje yo, más pequeñitos se me van a ir haciendo. Inclusive se pueden ir haciendo duros. Porque sepia, calamar y pulpo, siempre, cuanto más rato lo tengamos cocinando, a no ser que sea un pulpo cocido para hacer luego pulpo gallego, pues de la otra forma, cuanto más rato lo dejemos, más se va encogiendo, encogiendo y se nos puede llegar que a veces decimos, está duro. Vale, pues ahora yo cuelo esto y regreso. Bueno, en la misma cubeta volveré a añadir la cebolla, como está aceitosa, que la he sacado con aceite, la dejo un poquito más. Ahora, y seguimos. Es el momento de añadirle, tengo aquí, a ver que lo vea bien, no llegamos a los 120 de vino. Ahora irá bien, porque ahora arrancará lo que se engancha del sofrito. Dejamos que evapore. Y seguimos. Vale, el vino ya ha dejado de evaporar. Otra vez. Los calamares para adentro. Dos vueltecitas junto con la cebola y el vino. Yo en ningún momento le he puesto sal, ¿vale? Es otra de las cosas, esta clase de pescado. Bueno, de tomate le voy a echar a ojo un poquito más del cuarto de bote. Eso a gusto, ¿vale? Eso a gusto, ¿vale? Si queréis mucho más tomate, pues más tomate. Yo creo ahora mismo que con esto es suficiente. Ahora la cucharita del caldo concentrado de marisco. ¿Veis? Una cucharita de la de postre. Ahora mi compañera Maribel, ella le echa aquí un poquito de agua. Yo como sé que el calamar me va a seguir echando agua, no se la voy a echar. Le voy a echar el chorretón de la barbacoa. Te calculo que habrán sido como dos cucharadas de la de la sopa. ¿Vale? Así lo removemos. Bien, que se reparta la barbacoa con el tomate y todo. Y así lo voy a dejar. La comida está lista. Vale. El tiempo de sofrito se ha terminado. Cancelamos. Cancelado. Cocina a presquiso. Lo voy a poner en menú guiso unos ocho minutos. Ajuste el tiempo de cocción. Cierro y a la vuelta emplatamos. Yo os enseño. Bueno, le quedan dos minutos todavía. Mientras os digo que ahora se ve mejor. ¿Veis? Del bote del tomate frito, del de la marca de Mercadona, lo que he usado ha sido esto. Ahora como se ha ido ya bajando para abajo, he podido ver mejor. Digo, pues así más o menos os oriento de la cantidad. Habrá así una... Un poco más de medio bote hemos usado. ¿Vale? La ventaja... Yo es que siempre os digo lo mismo. La ventaja de cocinar con estas horas, lo menos para mí, es que ahora, ya veis, yo le he puesto ocho minutos. Le quedan dos todavía. No tengo nada sucio. Bueno, solo tengo esto. Que es donde apoyo la cuchara. Ahora mismo en la cocina voy a intentar a ver si lo podéis ver. Poquito a poco lo voy a hacer. Mira, no hay nada, nada, nada por recoger en la cocina. Es lo que siempre digo. La ventaja de cocinar con estas horas es que no ensuciamos nada. Adelantamos, queda bueno. Podemos guisar dos, tres cosas en un mismo día. Y a mí esto, bueno, es que a mí tener cacharros por la cocina me pone de los nervios. Me refiero a cacharros de platos, cucharas, no, 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 no. Ya digo, y con esto, bueno, le quedo un minuto. Luego os dejo para hasta que despresurice y os enseño. Ya estamos aquí otra vez. Uf, que no lo ronda. Ya despresurizado solo. Bueno. Voy a servir aquí un platito para que lo veáis. Bueno. Pues esto, yo creo que es lo que sería una buena ración para uno. Acompañado de un arroz blanco o unas patatitas fritas así, cortadas en taquitos. O fritas normal, en bastoncitos. Bueno, pues Maribel, luego la probaré. Y seguro que está buenísimo con tu toque de barbacoa. Espero que la hagáis, nos comentéis. Y cualquier duda, cajita de información, me podéis dejar escrito el mensaje y yo responderé con mucho gusto. Pues hasta el próximo vídeo. Ya os había dicho que hasta el próximo vídeo, pero es que creo que merece la pena este trocito para ver cómo ha quedado. Pues ahora sí. Cualquier cosa, me comentáis, me levantáis el dedito, que me ayudáis. Un huesito para todas. ¡Suscríbete al canal! Gracias.